No te atrevas a hablar, sube al auto Entra Anda, entra, o voy a dispararte Anda Siéntate, ¿qué te sientes? ¿Qué es lo que te sucede? Dime ¿Por qué no nos dejas en paz? Responde, idiota ¡Habla! ¿Acaso estás sordo? ¡Responde! Te preguntamos si eras policía y no respondiste ¿Eh? Tenemos límites, ¿lo sabías? ¿Dónde está el teléfono? ¡Dame el teléfono! ¡Dame el teléfono! ¿Acaso lo que quieres es pedir ayuda? ¡Eh! Nadie puede salvarte ahora, ¿entendiste, idiota? Verás lo que pasará por meterte conmigo ¿Lo entiendes? Ya que no quieres hablar Serás responsable De lo que puede suceder desde ahora Lo dejé solo aquí Discúlpeme No se preocupe No se preocupe, estoy bien Lo siento, Elif duerme Oh, oh, qué bien No podré ver a la pequeña Pero qué bueno que está bien Ya voy, ya voy ¿Dónde estabas? ¿Por qué no respondes el teléfono? Lo lamento Es que El señor Selim acaba de llegar Y un invitado ¿Por qué no respondes el teléfono? 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 Gracias.